Aquí estamos en Málaga, en esta gran provincia de García Rovira, infortunadamente por una razón triste, pero aquí hemos venido a acompañarlos, a mostrar nuestra solidaridad con ustedes, a decirles que no están solos y a decirles que estamos en el gobierno nacional más que dispuestos no solamente a ayudarlos en este desastre, en esta tragedia que acaban de tener, sino que estamos listos a acompañarlos hacia el futuro, porque sabemos que son muchas las necesidades y haremos todo lo posible por irlas satisfaciendo en la medida de nuestras capacidades. Quisiera decirles para comenzar que aquí hemos venido a entregar unas ayudas con motivo del desastre que acaban de tener hace un par de días y hemos venido con ayudas para 120 familias que han sido afectadas, más o menos suman unas 600 personas. Tenemos entendido que hay 120 viviendas averiadas, que el Colegio Politécnico fue afectado, que fueron afectados los barrios del Dorado, de Tajamar, Asovipar, la UIS y Normal Superior, que fue afectada la vía Máraga-Concepción y por eso aquí hay unas ayudas concretas que suman las ayudas que suman las ayudas más una serie de combustible que se va a dar para la rehabilitación de vías, eso suma 96 millones de pesos. Esa es una ayuda concreta para mitigar el efecto de este desastre ahora y ya, pero queremos reiterar una promesa que sé que toda la provincia está pendiente, es la vía Curos-Málaga. Yo, la vez que estuve en Concepción hace unos meses y en otra reunión que tuve con los alcaldes anteriores, les había prometido que es esa vía cuya pavimentación está esperando esta provincia hace 50 años que yo iba a cumplir con esa promesa y esa promesa se va a cumplir. ¿En qué va la vía? La vía se va a construir en una primera fase a través del Fondo de Adaptación, que es el fondo que se creó para invertir en aquellas zonas que han sido afectadas por la ola invernal. Ahí ya están apropiados 138 mil millones de pesos y ya están las obras que se van a financiar con esos 138 mil millones de pesos identificadas y esas obras comienzan en el mes de agosto. Simultáneamente, las obras que ya están identificadas no son suficientes para que la vía quede totalmente pavimentada y que quede bien construida, porque uno de los problemas que hemos tenido con tantas vías en el país es que quedan pavimentadas pero a los dos años o tres años se destruyen porque no quedan bien construidas. Lo que hemos dicho desde el comienzo del gobierno es que queremos que queden las vías bien construidas y bien pavimentadas. Por eso, simultáneamente se están haciendo los estudios para que quede bien estructurado, bien diseñado esa pavimentación. Esos estudios deben estar listos de aquí a final de año. Calculamos que los estudios nos van diciendo cuánto va a ser el total de la inversión. Calculamos que pueden ser unos 250 mil millones de pesos, pero eso lo sabremos después de los estudios. De todas formas, como de aquí a noviembre, cuando se decide el presupuesto del año entrante, nos vamos a enterar de cuánto va a costar más o menos el resto de la inversión. Por encima de los 138 mil millones de pesos se va a poner en el presupuesto para el año entrante para poder garantizar que la obra se culmina. Y esta es la promesa que quiero reiterar que vamos a cumplir antes del año 2014. Hemos tenido una reunión antes de venir aquí a este coliseo con toda la bancada de Santander, la bancada parlamentaria de Santander, con el señor gobernador, con los alcaldes de los municipios de la provincia, haciendo como un inventario de las necesidades de lo que el gobierno nacional tiene planeado hacer, no solamente para la provincia, sino para todo el departamento. Ahí identificamos una serie de carreteras que se han venido solicitando hace algún tiempo. Sabemos que Santander tiene unas grandes necesidades en materia de vías, vías de todo tipo. Santander ha sido uno de los departamentos más afectados por esta ola invernal y por eso discutimos las que ya están en proceso. Inclusive este lunes se van a adjudicar dos vías. Ya la licitación está abierta y se va a adjudicar la licitación de la vía Palmera-Presidente, un costo de 200 mil millones y esa se adjudica este lunes y comienza en 45 días. También se adjudica la vía Barbosa-Landásuri-Puerto Araujo, 103 mil millones. Esa se adjudica también este lunes y se inicia en 45 días. Se están ejecutando 10 mil millones y se van a ejecutar 20 mil millones de pesos más en las vías terciarias, que sabemos que hay una inmensa necesidad. Todos los municipios están pidiendo ayuda en las vías terciarias. No solamente los municipios de la provincia, los municipios de Santander, sino de todo el país. Ahí el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, vamos a destinar cerca de 700 mil millones de pesos solamente en vías terciarias, que no era responsabilidad nuestra, pero que sabemos que por las circunstancias que estamos viviendo los municipios requieren de esa ayuda. Aquí se están destinando 30 mil millones. Pero aparte de eso, con los señores alcaldes de la provincia de García Rovira, oyéndoles sus necesidades inmediatas, porque todos los días estamos teniendo derrumbes aquí, derrumbes allá, que se taponan las vías, que los campesinos no pueden sacar sus productos para mitigar ese efecto, para arreglar esos problemas inmediatos. Yo ya le he dado la orden al Batallón de Ingenieros, que ya tiene una maquinaria que no tenía el año pasado. Y le he dado la orden también al doctor Carlos Iván Márquez, aquí conmigo, para que se ponga de acuerdo con todos los alcaldes y podamos hacer una operación de recuperación de esas vías que han sido afectadas en estos últimos meses y las que van a ser afectadas porque, infortunadamente, el invierno nos sigue pegando y no se va a ir sino hasta junio, me dice el director del IDAM, y posiblemente vamos a tener más problemas, pero estamos preparados y vamos a ayudar en todo lo que esté a nuestro alcance, necesitamos la ayuda de los alcaldes y de las comunidades para que podamos ser lo más efectivos posibles en ayudar a tratar de mitigar el efecto de este invierno. Hay también para Santander destinados 180 mil millones de pesos para el mantenimiento de todos los corredores y esas obras comienzan en octubre. Hay 82 mil millones de pesos para la atención de las emergencias, como las que estamos viviendo aquí. En todo el departamento, 82 mil millones de pesos para un gran total para el departamento de una inversión que está haciendo el gobierno nacional de 860 mil millones de pesos para este año. Es un esfuerzo muy importante. Ojalá pudiéramos hacer más, ojalá tuviéramos la capacidad de hacer más. Pero creo que este es un esfuerzo importante. Hemos estado en permanente contacto con los senadores, los representantes allá en Bogotá. Créanme que ustedes tienen unos buenos senadores, unos buenos representantes, porque todo el día están golpeando de los ministros, golpeando del presidente, pidiendo que el gobierno ayude aquí, que el gobierno ayude acá y tenga la seguridad de que estamos ayudando en todo lo que está en todo lo que está a nuestro alcance. Ahora hablábamos con el gobernador. Se inicia. Espero que hoy mismo el presidente de la Cámara de Representantes llame a una sesión y anuncie que se va a aprobar la conciliación del proyecto de regalías. Eso es lo que necesitamos para iniciar... ...para iniciar todo el proceso de ir adjudicando los proyectos. En eso también hay que ser muy participativos. Yo lo que he dicho es que esos proyectos tienen que ser proyectos de gran impacto en el desarrollo de las regiones. Esta es una región que tiene un gran futuro. Hablaba con el señor. Me decía que toda esta región era una despensa hace algunos años en producción de trigo, de cebada, pero sigue teniendo un tremendo potencial. Sigue produciendo mucho, pero puede producir muchísimo más. Y en un mundo como el que estamos hoy, porque por todo el mundo... Yo me voy para China de este sábado en ocho días. Las ciudadanas allá nos están pidiendo, ¿qué? Alimentos. Porque es que tienen un problema grave. En la China, en la India, que ya no tienen cómo alimentar a su gente. Y nosotros aquí en Colombia tenemos... Es un gran potencial para producir más alimentos. Somos uno de los ocho países que han sido identificados con un gran potencial de aumentar la producción de alimentos. Y esta provincia y aquí esta región puede hacer de despensa nuevamente, no solamente para los colombianos, sino para el resto del mundo. Para eso se requiere obras, se requiere infraestructura, se requieren carreteras para sacar los productos, se requiere asistencia técnica y se requiere algo que los alcaldes me solicitaban y que vamos a hacer. Un porcentaje muy alto de la tierra aquí no tiene títulos de propiedad. Los campesinos no tienen cómo acceder a crédito porque no tienen títulos de propiedad. Una prioridad del gobierno es titularizar la mayor cantidad de tierra posible, darle a los campesinos la mayor cantidad de títulos posibles. Ya llevamos más de 850 mil hectáreas en lo que lleva el gobierno. Estamos acercándonos rápidamente al millón de hectáreas y vamos a hacer una gran cruzada aquí en esta provincia para poder hacer un movimiento de titularización que sea realmente impactante y que la mayor cantidad de campesinos puedan salir de esa cruzada con su título de propiedad. Ya le voy a decir al ministro de Agricultura y al INCODER que se pongan de acuerdo con los alcaldes, con el gobernador para hacer esa cruzada aquí en esta provincia. Por otro lado, este invierno nos está pegando por todos lados. Afortunadamente tenemos los recursos y estamos mejor preparados de lo que estábamos hace un año. Hemos venido aprendiendo. Ayer mismo sancionamos la ley, una ley que aprobó el Congreso muy importante, que obliga a los gobernadores, a los alcaldes y al gobierno nacional a ser mucho más efectivos en la atención a las zonas que sufren algún tipo de desastre. Nosotros no estábamos acostumbrados y cuando venía el desastre, ahí usábamos nuestra creatividad, nuestra imaginación a ver cómo lo podíamos afrontar de la manera más conveniente posible. Si nosotros nos preparamos bien, si estamos bien conscientes de los pasos que hay que dar en caso de cualquier desastre, si prevenimos, que esa es una palabra muy importante, la prevención, siempre saldremos mejor librados. Esta ley que sancioné ayer nos da esos instrumentos, le da a los gobernadores y a los alcaldes una serie de instrumentos muy importantes para poder afrontar este tipo de desastres con mayor efectividad. Y aprovecho la oportunidad para decir lo siguiente, las empresas de servicios públicos son 1.200... ¿Cuántos son, doctor Mustafá? 1.208 empresas de servicios públicos que tienen que presentar sus planes de contingencia. Si pasa algo, ¿cómo responden para que la población no se vea afectada? De esas 1.208 empresas de servicios públicos, el 61%, o sea, 743 han presentado, pero no lo han presentado y el plazo vence el próximo 30 de abril 465 empresas no han presentado esos planes de contingencia. En Santander han presentado 18 y no han presentado 69. El 79% de las empresas en Santander no han presentado. Esto es un llamado que hago porque primero que todo las directivas de esas empresas los vamos a tener que sancionar y no los sanciono yo, los sanciono la Procuraduría porque eso es obligación por ley, pero sobre todo no por la sanción, sino por la responsabilidad con los ciudadanos porque en la medida en que presenten sus planes, que sepan qué contingencia pueden tener en caso de un desastre, todos vamos, todos los colombianos vamos a sufrir menos con esos desastres. Por ejemplo, aquí, aquí este desastre se llevó parte del acueducto, ya eso se está solucionando en el acueducto ¿cómo es la solución que estamos dando? ¿Ya se resolvió el tubo que viene para repararse y que van a hacer los diseños? O sea, ya el el tubo se está reparando y hay servicio pero lo que se dañó se está haciendo unos diseños para cambiarlo y mejorarlo, que quede mejor que antes que es la filosofía con la cual estamos afrontando esos desastres. Esos diseños ya están en proceso, lo estamos financiando la gobernación, el gobierno nacional y eso ¿cuánto debe estar listo? En un mes. Y ahí después de esos diseños comienzan las obras y van a quedar el servicio mejor de lo que estaba antes. De eso se trata además de aprovechar lo dijimos desde el principio, aprovechar estos desastres y tratar de convertirlos en oportunidades para quedar mejor de lo que estábamos antes y hemos hecho un gran esfuerzo aquí en esta ola invernal llevamos 73 mil personas afectadas pero el año pasado a estas alturas el número de personas afectadas era de 430 mil ¿por qué ¿por qué tenemos menos personas afectadas? Por los esfuerzos que se han hecho por las obras que se han hecho por las lecciones que hemos aprendido y eso es lo que tenemos que seguir haciendo para que reduzcamos cada vez más el número de personas afectadas frente a los desastres el fondo en Santander hay 2 mil 243 personas afectadas el año pasado a estas alturas en Santander habían 14 mil 200 personas afectadas o sea que hemos venido reduciendo claro que una persona afectada pues nos debe doler y debemos reaccionar frente a eso ayer me decía el gobernador de 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 Cundinamarca ha llovido lo mismo ha llovido lo mismo el río Bogotá ha crecido lo mismo pero en lugar de tener 19 mil hectáreas inundadas solamente tenemos mil ¿por qué? porque hicimos las obras que se tocaba que tocaba hacerse dragar el río unos jarillones hicimos obras de prevención que ese es el mensaje más importante prevenir para después no tener que lamentar y por eso pues yo quería venir aquí y decirles que estamos con ustedes que somos solidarios me dijeron algunos de los de los alcaldes que si Santander va a ser beneficiada con el anuncio que se hizo hace dos días que hice yo en la televisión sobre la vivienda totalmente gratis para los más pobres de los pobres por supuesto que Santander va a ser beneficiada ahí y se lo quiero dejar muy claro a los gobernadores y los alcaldes aquí el que mejor proponga en cuanto a a terrenos y a proyectos pues va a irse a ir va a ser más beneficiado póngase las pilas gobernador y usted con sus alcaldes van a ser beneficiados porque eso va a ser una subasta y los constructores que nos construyan las mejores casas de mejor calidad a menor precio pues se van a ganar la licitación pero los alcaldes y los gobernadores que primero nos digan aquí hay estos estos lotes con estos servicios y nos propongan las mejores ubicaciones para hacer esto lo más rápido posible para que podamos tener gente beneficiada lo más rápido posible son los que se van a llevar un porcentaje mayor y ahí algunos han han criticado el anuncio que que es que el presidente está haciendo ahora populismo así me han dicho algunos y que por otro lado me dicen que yo soy un traidor un traidor no sé a quién a mi clase porque estoy queriendo ayudar a los más pobres pues yo quiero decirles que si ayudar a los pobres en Colombia es ser populista o ser traidor a una clase me reconozco como populista y como traidor a una clase aquí si si ser traidor es entregarle a los campesinos desplazados por la violencia su pedacito de tierra para que pueda tener una vida digna me declaro traidor si si ser populista es enfocar las políticas del gobierno para que por fin por fin los más pobres de los pobres puedan ser beneficiados por esas políticas entonces me declaro populista tenemos un plan la red unidos la red unidos que nuestra ambición es graduar a por lo menos 350 mil familias de la pobreza extrema esa ha sido mi obsesión desde el primer día de gobierno yo espero que así como con el desempleo que hemos venido reduciendo hemos creado más de un millón 300 mil empleos en lo que llevamos del gobierno un millón 300 mil empleos y yo les prometí que yo dejaría este país con un el desempleo en un dígito y lo mismo prometí con la pobreza extrema voy a dejar la pobreza extrema en un dígito y yo espero que en las próximas semanas cuando se publique el DANE las cifras de pobreza de este país ya podamos ver esos resultados positivos porque vamos a seguir ayudando a los que más necesitan la ayuda del Estado que eso quede absolutamente claro y que si me critican de la extrema derecha o la extrema izquierda y me dicen que soy populista o que soy un traidor bienvenido sea pero ahí vamos a continuar dando resultados desarrollando este país este país va por muy buen camino en el mundo entero nos están señalando como una estrella fulgurante que está haciendo las cosas bien que tenemos gobernabilidad que tenemos políticas sociales y una democracia que está funcionando por supuesto que tenemos problemas pero los estamos solucionando cada vez más y los estamos solucionando con efectividad y estamos haciendo la inversión en la infraestructura más grande que se ha hecho en la historia del país este país lo vamos a transformar lo vamos a volver más competitivo ¿para qué? para que los colombianos tengan empleo tengan un ingreso para que salgan de la pobreza y no me no me imagino qué me van a decir cuando presente la reforma tributaria que lo que busca simplemente no son más recursos sino una estructura más equitativa que los pobres dejen de pagar mucho más de lo que pagan los ricos si me dicen que soy populista bienvenido sea porque queremos que en este país esas brechas sociales se reduzcan porque si queremos ser una democracia sostenible en el tiempo y una economía que crezca en el tiempo y genere empleo necesitamos cerrar las brechas que la provincia de García Rovira que es una de las provincias más pobres del país deje de ser una de las provincias más pobres del país traer ayuda a la provincia de García Rovira es una buena inversión para Santander y para toda Colombia y eso es lo que estamos haciendo y lo que seguiremos haciendo porque estamos convencidos que vamos por buen camino vamos mejorando un país lleno de dificultades este invierno nos ha pegado muy duro somos uno de los países más vulnerables del planeta frente a estos fenómenos pero por eso tenemos que redoblar nuestros esfuerzos no nos vamos a dejar vencer ni por la naturaleza ni por nadie vamos a seguir adelante y eso lo aprendí de mis ancestros santandereanos ni un paso atrás ni un paso atrás de manera que ustedes pueden tener la seguridad de que aquí este servidor de ustedes seguirá trabajando para que ustedes tengan un mejor futuro muchas gracias gracias